Ricardo Anaya reta López Obrador, me presento ante el mismo juez que tus hermanos. Las acusaciones en contra del exmandatario presidencial Ricardo Anaya han ganado terreno en los últimos días, luego de que el presidente López Obrador negara estar coludido en las investigaciones de la Fiscalía General de la República. El militante del Partido Nacional anunció un posible exilio de México para evitar los más de 30 años de cárcel a los que podría ser sentenciado por acusaciones que afirma son completamente falsas. Pero la mañana de este 25 de agosto Anaya compartió un video en sus redes sociales donde reta López Obrador y asegura que se presentará ante las mismas autoridades siempre y cuando sea el mismo día y ante el mismo juez que dos de los hermanos del presidente que han sido señalados de recibir dinero ilícito. Vamos a ver qué te parece lo siguiente. Yo me presento a declarar pero que sea el mismo día a la misma hora ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador. Que nos den el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas, recalcó Anaya en el video. Recordó que el escándalo de los hermanos del presidente se dio a conocer a través de videos en los que aparecen recibiendo dinero en efectivo. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya, arremetió. No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti? Cuestionó hacia el final de su grabación. Ricardo Anaya también recalcó que en los últimos días López Obrador había dedicado 58 minutos de su conferencia matutina a las acusaciones en su contra y lo incitaba a presentarse este 26 de agosto en el reclusorio norte. No le he podido explicar a mi hijita de 9 años por qué el presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel aunque eres inocente, señaló en su cuenta de Twitter.